Mediante diligencia y allanamiento son capturadas dos personas e incautadas siete armas de fuego, una traumática y munición. Información brindada por la comunidad permite a la Policía Nacional, a través de sus capacidades de policía judicial, iniciar una investigación la cual estableció que un domicilio del municipio de Codazzi estaba siendo utilizado para fabricar y reparar armas de fuegos ilegales. Por tal motivo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realiza una diligencia de registro y allanamiento. Es realizado el allanamiento en la residencia ubicada en el barrio 15 de diciembre, donde fueron incautadas un arma de fuego tipo escopeta recortada, calibre 16 de fabricación artesanal, un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38, dos armas de fuego de fabricación artesanal calibre 22, un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, un arma de fuego tipo escopeta calibre 20 de fabricación artesanal, un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 y una arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros y 49 cartuchos calibres 12, 16, 20 y 22. Por lo anterior, se procede la captura de Francisco Javier Pérez, conocido como el armero, 67 años, y de Eduardo Suárez Ortega, conocido como el Veneco, 32 años, natural de Lagunilla Ojeda, Zulia, Venezuela. Capturados, arma de fuego y munición incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 5, local de Agustín Codácez Cesar, por el delito de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego o municiones. Hola Valledupar, te saluda a tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En salud, sabemos la problemática que tiene este sector con la migración venezolana y nos comprometemos a ser garantes de que se incluyan políticas claras dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Vienen unos recursos desde la nación y garantizaremos que se inviertan de manera oportuna para que todos los vallenatos sientan una mejoría en la atención en salud. Y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.